Sean lo que fuere, estas criaturas están sufriendo esta desprotección y ese necesario cuidado que tienen que abordar en los primeros años de su vida, que los hace de alguna manera aptos después para desarrollar su vida en el futuro. Entonces, como sociedad nos tenemos que interpelar con esto, ver cómo establecemos prioridades y cómo realmente la mayor de nuestros esfuerzos de todos los ámbitos, públicos, privados, personales, está en cuidar a las franjas más débiles de nuestra sociedad. Bueno, se acerca ahora a las fiestas y es importante concientizar de la necesidad de los otros. Así es, la Navidad siempre tiene un sentido solidario que no podemos obviar y que realmente a lo mejor en este contexto nos hace mirar la necesidad del que tenemos al lado y ver cómo podemos aportarle algo para que pueda ser más llevadera. Gracias por ver el video Gracias.